La celebración que Henry Martín hizo en el Clásico Nacional orinando la portería de Chivas sigue generando polémica y es que no a todos les pareció nada agradable la acción y la calificaron como una grosería. Uno de ellos fue Deber Fekhausen quien en redes sociales como en los espacios deportivos en los que participa lo dejó claro. Ahora en la emisión de Programa de ESPN, Ahora o Nunca se juntaron Hércules Gómez, Deber Fekhausen y Mauricio Pedrosa quienes debatían si el gesto de Henry Martín era algo excesivo y hasta mal visto. Pero los otros dos analistas mientras defendían al delantero americanista, Feitelson desataba su molestia por querer hacer ver algo normal en ello. Pero lo que desató las risas y el descontento de Deber Fekhausen y que pudo verse en la transmisión fue la broma que le hizo Hércules Gómez quien aseguró que Henry Martín está siguiendo los pasos de Cuauhtémoc Blanco al pie de la letra y que de seguir así Feitelson tendría que andarse con cuidado de que no imite el golpe que el ahora gobernador de Morelos le dio hace algunos años. Deber, cuidado porque al paso que va Henry imitando a Cuauhtémoc, sigues, eh, ojo causando una reacción de asombro de Mauricio Pedrosa como el descontento de Feitelson. Hay que recordar que el comunicador de ISPN en ese momento de TV Azteca recibió un golpe en el rostro de Cuauhtémoc Blanco en un partido en el Pirata Fuente en Veracruz. Lo ha tenido que cargar por mucho tiempo, siendo además la burla del día a día en sus redes sociales de parte de sus seguidores, aunque ya alguna vez ambos personajes hicieron las paces.